Realizan varias pruebas tecnológicas para sortear las carencias de materias primas. Sostener la panadería dulcería de la empresa es hoy una prioridad, por lo que el trabajo para encontrar la variante más adecuada es intenso. Hemos tenido que emplear la yuca molida, que es lo que estamos utilizando, con una previa cocción, convirtiéndola en un gel, y a ese gel le vamos introduciendo el 70% de harina de trigo y el 30% de esa harina de yuca molida, de esa yuca molida, convertida en gel. Ahora ya llevamos este porciento a un 50-50, 50 de gel y 50 de harina de trigo. Hoy estamos trabajando en la introducción de nuevas recetas, ya al 75% con harina de yuca molida, hecha un gel e incorporándole maicena, que es lo que tenemos por no contar con la harina de yuca como tal, con la granometría que lleva. Midiendo los tiempos de cocción, los tiempos de reposo de la masa, y esperamos que esto nos dé resultado, y una vez que ya tengamos producciones de harina de yuca como tal, logremos hacerlo 100% harina de yuca. Actualmente la empresa de servicios a trabajadores del MICONS, además de su encargo social, centra sus esfuerzos en poner sus producciones a disposición del pueblo. Asimismo se vincula con el Centro de Innovación y Gestión para el Desarrollo Local. A partir de las bondades que se han dado al sector empresarial estatal, de ampliar sus posibilidades en aras de buscar la eficiencia y la interacción con la comunidad, que es lo que llama nuestro presidente, pues bueno, también damos otros servicios en la cafetería Pino Alto, donde además de atender a los constructores en nuestras instalaciones, en la cafetería Pino Alto propiamente, bueno, brindamos un servicio netamente a la población. Ha mantenido sus producciones de embutidos, también han sufrido sus adecuaciones en las recetas, que ya están llevadas al registro sanitario, como son la incorporación de maicena, sustituyendo el extensor de la harina de trigo, hemos sustituido con maicena y así lo llevamos al registro sanitario. En algunos productos hemos mantenido las producciones de jamón, chorizo, mortadella. Nos hemos embarcado a buscar otras alternativas con fuentes propias en las producciones agropecuarias, dígase viandas, hortalizas, las frutas que hoy utilizamos, la técnica de congelación que nos permite más de ocho meses de cobertura en algunos productos, otros solamente seis, pero bueno, nos garantizan una eficiencia y una estabilidad de estos productos. Misiones que se logran a partir del trabajo en equipo y el apoyo de todos los trabajadores. Las limitaciones que atraviesa el país han obligado a estos hombres y mujeres a encontrar alternativas que garanticen la sostenibilidad de una empresa eficiente, cuyos beneficios se reflejen en oportunidades para los cienfuegueros. Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.